Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Hoy el italiano Giulio Cicconi del Trek Segafredo ha ganado la etapa 16 del Giro de Italia y solidifica su liderato en la clasificación de la montaña al ganar todos los puntos de hoy. Hemos tenido una vez más otra jornada muy interesante en la que Richard Carapaz demuestra su solidez. Sin lugar a dudas es el ciclista más fuerte hasta el momento. Ha ganado más tiempo sobre Roglic mientras que mantiene a Nibali a 1 minuto y 47 segundos. Richard ha contado con el apoyo de un Movistar Team que está haciendo una carrera de insueño. Hay que decirlo, sus ciclistas están inspirados. Ha estado en todo momento protegido por su equipo y en los momentos claves siempre apareció un compañero para darle relevos al frente. Esas fichas hoy han sido un brillante Antonio Predrero en la subida al Mortirolo, luego Mikel Langda para no dejarle solo y por último Andrea Amador para dar una mano en la transición final. Encima de toda esa estrategia ejecutada a la perfección, hay un líder al que no se le ven debilidades. A menos que Richard desfallezca o le pase lo de Yates el año pasado, tiene toda la pinta de ganador. No nos queremos adelantar porque aún faltan cuatro etapas determinantes, pero hasta el momento todo ha ido a la perfección para el ecuatoriano y la escuadra telefónica. Por otro lado, hoy vimos a un Miguel Ángel López muy fuerte en el Mortirolo. Atacó varias veces hasta que obtuvo una renta de 15 segundos en la cima sobre el grupo de Carapaz para encarar en primera persona el descenso y que así no lo descolgaran. Un movimiento inteligente ya que hemos visto en etapas anteriores, como en el descenso siempre tenía ciertas dudas, esta vez lo encaró en primera persona. Pudo conectar con su compañero Bilbao y trabajaron juntos hasta que al español tuvo otra falla más en su bicicleta y lo dejó solo en la transición final, por lo que fue alcanzado por el grupo de favoritos. Luego extrañamente en los dos kilómetros finales tal vez perdió la rueda de ese grupo, no entendemos qué le ha pasado y llegó con 24 segundos de retraso sobre aquel grupo que mencionamos. Sin embargo, subió 3 puestos en la general y ahora es séptimo. Además, es el mejor joven de la carrera, con 1 minuto 34 segundos sobre Pavel Sivaco. Hoy volvimos también a ver a un primo Roglic ceder más tiempo, se descolgó en el Mortirolo y ya se ve más complicado que en la crono final pueda remontar todo el tiempo perdido. Ahora es tercero a 2 minutos 9 segundos de Richard Carapaz y sin equipo en los sectores claves y falto de ritmo en las subidas. Se le complica el panorama al esloveno. En estos momentos, amigos, pueden ver la general para que vean todos los cambios. Si quieren, pueden pausar y analizarla más detenidamente. También en estos momentos pueden ver la general con los colombianos. Mañana, etapa 17 de 3 estrellas de dificultad, 181 kilómetros y 3,482 metros de desnivel positivo. Tres puertos categorizados de tercera y final en alto de 5,5 kilómetros al 6,9%. El recorrido no se presta para ver un ataque lejano y pareciera que todo se definirá entre los favoritos en los kilómetros finales. Anter Selva es ese final, tiene 4,5 kilómetros iniciales al 8,2% y luego un kilómetro final solo al 1%. Por lo que es muy difícil que se logre una diferencia de tiempo ahí, pero seguro veremos a Nibali una vez más intentar mover la carrera para descolgar. Ojalá Superman López encuentre una vez más buenas piernas para que pueda intentar un ataque y veremos qué hacen el resto. Carapaz ya está en una situación de carrera en la que se puede sentar atrás y controlar a sus rivales. Veremos qué sucede. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Como siempre, les agradecemos su sintonía. Denle un me gusta a este video y mañana volveremos con más noticias de este emocionante Giro de Italia. Muchas gracias.